¿Quién como Dios? Nadie como Dios Muy buenas tardes queridos misioneros Soy Carlos Iván Misionero de la Comunidad de Lázaro San Juan Mariano Hoy día vamos a compartir el Evangelio según San Juan Capítulo 14 Versículo del 7 al 14 Antes de iniciar de compartir la Palabra de Dios Te invito por un instante que cerremos nuestros ojitos Que nos pongamos en actitud de oración Y vamos a pedirle la ayuda al Espíritu Santo Al Paráclito, al Consolador Y vamos a repetirle con mucho amor desde el fondo de tu corazón Y vamos a decir Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intersección Del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intersección Del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intersección Del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intersección Del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Amén En el Evangelio de San Juan Dice la palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si me conocen a mí También conocerán al Padre Desde ya ustedes lo conocen y lo han visto Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y eso no basta Jesús respondió Hace tanto tiempo que estoy con ustedes Y todavía no me conoces Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre Y que el Padre está en mí? Las palabras que les he dicho no vienen de mí El Padre que está en mí Es el que hace sus obras Créanme Yo estoy en el Padre Y el Padre está en mí Al menos créanlo por esas obras Ahora me toca irme al Padre Pero les digo El que cree en mí Hará las mismas cosas que yo hago Y aún hará cosas mayores Y lo que ustedes piden en mi nombre Lo haré yo Para que el Padre sea glorificado en su Hijo Y también Si me piden algo en mi nombre Yo lo haré Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Hoy en el Evangelio de San Juan Jesús nos hace recordar Tres cosas importantes Nos dice tres veces en el Evangelio Que conociéndole a Él Conocerán al Padre Que Él está en el Padre Y que el Padre está en Él Pero la pregunta Que también nos hace Jesús Es ¿Verdaderamente creemos en su Palabra? ¿Verdaderamente creemos en su Evangelio? ¿Verdaderamente lo creemos a Él? ¿Creemos en lo que Jesús nos dice? ¿Cuántas veces Jesús Con su Palabra y su Evangelio Nos ha querido sanar el corazón? Nos ha querido curar nuestro corazón Tu corazón y el mío Santa Catalina de Siena decía Jesús ha tocado lo más profundo de tu ser Jesús nos ha tocado lo más profundo de nuestro ser ¿O es que también nosotros actuamos como Felipe ¿No? En el Evangelio Felipe le dice a Jesús Jesús Muéstranos al Padre Y eso no basta Pero Jesús le dice Felipe Hace tanto tiempo He estado con ustedes Y todavía no me conocen Y aquí Jesús también nos dice Hoy día Las mismas palabras a ti y a mí Oye Misionero Misionera Joven Hermano Hermana Hace tanto tiempo que estoy contigo Que está con nosotros Que todavía no me conoce ¿Cuántos de nosotros pertenecemos o vamos a una parroquia? Estamos en una parroquia O Tú y yo que estamos en misionero o misionera en la comunidad de la Sodomor Mariano O que pertenecemos a un grupo parroquial Ya estamos desde tiempo Pero todavía no conocemos el rostro del Padre Pero hoy Jesús Lo dice en su Evangelio Que Él es la única fuente Que Él es el único camino Que a través Que con su vida, perdón Y con su palabra Vamos A llegar Verdaderamente A conocer El rostro del Padre El rostro del Padre No lo olvidemos Solamente Jesús Él es el único No hay más No hay otro Y para terminar Queridos hermanos Hermanos Misioneros Misioneras Quiero recordar el versículo 11 Créanme Yo estoy en Él Y el Padre está en mí Al menos créanlo Por esas horas Al menos Creamos Pues si no Lo creemos a Él Pues al menos por las horas Por las horas Que Jesús Ha hecho Por las horas Que Jesús Siga haciendo Por las horas Que Jesús Quiere hacer Y lo va a hacer En tu vida Y en mi vida Te invito En este momento Que cierres tus ojitos Y vamos a pedirle Ver también Verdaderamente El rostro del Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como eren en principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Que la gracia del Señor Este con cada uno De ustedes Especialmente Con sus seres queridos Bendiciones Bendiciones Gracias por ver el video.